Hola, Forward ISD. Soy Anael Oévanos, miembro de la Junta de Educación por el Distrito 8. Quiero animarlos a todos ustedes, especialmente a los estudiantes, a participar en uno de los mayores privilegios de nuestro país, el derecho al voto. El Día Nacional de Registro es el 20 de septiembre, y todas las escuelas secundarias de Forward ISD crearán actividades que promuevan el registro de votantes para los estudiantes que tendrán 18 años o más el día de elecciones, que es el 8 de noviembre. Las solicitudes para el registro de votantes estarán disponibles en todas las escuelas secundarias. La fecha límite para que los tejanos elegibles se registren para las elecciones del 8 de noviembre es el 11 de octubre. Visiten VoteTexas.gov para averiguar los requisitos, en dónde votar y lo que hay en la boleta. Recuerden, cada voto cuenta.